¡Manta Coloma esperando a los Reyes Magos! ¡Hola chicos! ¿Estáis contentos? Sí ¿A quién estamos esperando este año? A los Reyes Magos ¿Y cómo se llaman? Yo no me acuerdo ¿Luis, qué más? Melchor, Gaspar y Baltasar Eso, están todos muy emocionados por aquí ¿Qué más tenemos? ¿Habéis pedido muchas cositas a los Reyes Magos este año? ¿Os habéis por todo bien? ¿Sí? ¿Cuál es vuestro rey favorito? ¿Cuál es vuestro rey favorito? ¿Tu rey favorito cómo se llama? ¿Es mi rey? Sí, tu rey favorito Ah, pues todos ¿Todos? Porque te traen muchos regalitos, ¿verdad? ¿Te has portado bien para que te traigan muchos regalitos? ¿Sí, no? ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Qué le has pedido a los Reyes tú? ¿Qué le has pedido? ¿O podría ser que no? ¿Qué le has pedido a los Reyes? ¿Muchos juguetes? ¡Hala! Tendrías que jugar con todos, ¿eh? Hola chicos, hola, 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 hola. ¿Os habéis portado bien este año? ¿Más o menos? Muy bien, muy bien. ¿Qué le has pedido a los Reyes tú? ¿Qué le has pedido? Ve, ve y le y dos. ¡Guayla! Pero te has portado bien, espero que te hayas portado bien para que te lo traigan. ¿Qué le has pedido a todos los Reyes Magos? Yo he pedido, la verdad es que se ha pedido una cosa. Muy bien, ¿qué le has pedido? ¿Qué es la cosa? Son unas galletas muy raras de una serie que yo veo. ¿Unas galletas? ¿Me darás una cuando te la traigan? Sí, te veo, sí. Vale, yo quiero una galleta. ¿Os habéis portado bien? No sé yo, tenéis cara de malos, no sé yo. Aquí hay gente que le van a traer carbón. ¿Te van a traer carbón a ti? ¿No? Te has portado muy bien este año. ¿Cuál es tu rey favorito? Para mí, Melchón. ¿El Melchón? Madre mía, es mío también. ¿Por qué no? Hola, ¿qué le has pedido de los Reyes tú este año? Eh, bien. Bien, ¿pero qué les has pedido? Eh, el FIFA 20 y muchas cosas. Pero tendrás que hacer los deberes primero para poder jugar, ¿eh? Y también le he pedido un hermanito. ¿Un hermanito? Ah, ah, bueno. Y le has hecho los deberes. Y ya he hecho los deberes. Muy bien, hay que estudiar para que te tengas mucho juguetes de los Reyes. Dí que sí. ¿Los padres han pedido algo este año? Nada. Nada. Felicidad. Toda para los niños, claro que sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu rey favorito? El Baltasar. ¿El Baltasar? ¿Pero tú te has portado bien este año para que te traigan cosas? No sé. Me gustaría que me traigan muchas cosas. Ahí me has dicho un pajarito que no te has portado muy bien, ¿eh? No lo sé yo, no lo sé yo. Ay, ay, ay. ¿Cuánto rato lleváis aquí? ¿Cuánto rato lleváis aquí esperando a los Reyes? ¿Y estás nerviosa para que lleguen? ¿Cuál es tu rey favorito? Los tres. Madre, te traería muchos regalitos, ya verás como sí. Muy bien, muy bien. ¿Estáis esperando al Papá Noel, no? A los Reyes. ¿A los Reyes? ¿Vienen los Reyes hoy? Pues yo no he hecho la lista todavía. Se lo mandaré por correo electrónico, a ver si lo cogen. ¿Qué habéis pedido a los Reyes Magos, los padres, este año? ¿Cómo? ¿Los padres, qué habéis pedido este año? No sé yo, algo para la bicicleta. ¿Para la bicicleta? Bueno, oye, es diferente. Muy bien, muy bien. Uy, uy. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Un papel? ¿En la lista de los Reyes Magos? Sí. ¿Y qué tienes ahí en la lista? ¿Qué has apuntado? Una tarjeta para ir a ver a mi hermano que está en un centro y ya está. ¡Hola! Bueno, bueno, muy bien. ¡Madre mía! ¿Más agentes? ¡Más agentes! ¡Magos! ¡Adiós, adiós! Aquí hay mucho ruido. Estáis muy contentos por aquí, ¿no? ¿Qué acaba de pasar ahora? ¿Qué? ¿Quiénes son? Reyes. Os veo muy contentos por aquí. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar ahora? El conejo. ¿Quién ha venido? El conejo, los reyes. El conejo y los reyes magos. ¿Con dónde cosas? ¿Ahora estáis más nerviosos o más tranquilos? Eh, ambas. ¡Ambas! ¡Ambas! ¿Vais a poder dormir esta noche? Sí, seguro. Hay que ponerle comida a los camellos, acordaos. Y a los reyes magos también. Sí. Que se olvida luego, eh. Muy bien, a descansar esta noche. Vamos a meternos en un grupo de carboneros. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Madre mía! ¿Qué tenéis aquí, Lía? ¿Qué tenéis aquí, Lía? ¿Pero aquí qué estáis haciendo? Vamos a ver. Explícadme un poco. ¿Tienes carbón? Yo no veo carbón por aquí. Hombre, ¿cómo que no? ¿Me podéis dar uno en primicia? Quiero carbón. Madre mía. En primicia tengo el primer carbón. ¿Y me podéis manchar? ¡Quiero mancharme! ¡Pero ahí está el Luel! Mira, 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 allí tienes. ¿Dónde? A ver, aquí, a ver. ¿Dónde está Sandra? El nas. Vull al nas tacat, si os plau. ¡Barrú! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero tenéis una lista de niños aquí para manchar? ¡Obviamente! ¡Madre! Yo no estoy en la lista seguramente, pero ya la... ¡Segura que sí! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Buenas, doctor! ¡Hola! Aquí tenemos la lista famosa... ¡Uy, uy! Yo espero no estoy... Yo no estoy en la lista. ¡Oh, my God! Mira. Tenemos... Lucas. No sé si es Jandra o Sandra. Es Sandra. Ahora es tú. Soc jo. Tenemos... Confuncio. Confuncio. Peña de l'Ajuntament en general. ¡Molt bé! ¡Oye, oye! El cos policial. ¡Ay, madre mía! Tenim alcaldesses y alcaldes. ¡Madre! Tenim varios noms. Tenim Fúlies, Lucas, José, Cláudia, Emma... Os ha faltado cartón, ¿eh? Núria Esparlones. ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno. Tenim moltes, ¿eh? Sí, 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 sí. La misión va a ser difícil. Será difícil, pero... Lo conseguiréis, ¿no? Lo conseguiré. Muy bien, chicos. Me reclaman unos niños que me están llamando. ¿Alguien ha dicho reportera? Me han pintado por la calle. No puedo caminar tranquila. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¡Hola! Me han pintado. ¡Hola! ¡Hola! La cabalgata de los Reyes Magos. ¡Madre mía! ¿Pero hoy no ha venido el Papa Noel? ¡Sí! ¡No! 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 Ya me he caído cada día. ¡Hola, Fada! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Cuánta gente hay por aquí por Santa Coloma, ¿no? ¡Multísima gente! Estás muy emocionada, ¿no? Estic que no m'aguanto. Tinc unes ganes de que comenci. Has de ver molta gente por aquí por Santa Coloma. Has recollit moltes cartes. M'han donat moltíssimes cartes. I el més important de tot és que la majoria de nens o s'han portat molt bé o s'han compromès a fer-ho una miqueta millor. I aquesta nit han de dormir bé per posar-li el menjar i el dia següent tinguin els regals. Clar que sí. Doncs una salutació a la càmera. Oh, sisplau. Adéu. Adéu. Que nos están tirando caramelitos. ¡Hola! Nos están tirando caramelitos los reyes y los ángeles y todos, ¿no? ¡Hala! ¡Cuántos caramelos! ¡Qué emoción! ¿Estáis esperando los reyes? Sí. ¡Hala, madre mía! Van a llegar por aquí en nada, ¿eh? ¿Estáis preparados para coger muchos? Sí. ¿Os habéis portado bien para que traigan? ¡Es verdad! ¡Sí, Pachán! Carbón te traerán, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¡Qué emoción! Y esta noche he quedado a dormir prontito, ¿eh? Sí. ¿Acordaos? ¿A quién estáis esperando aquí? ¡A la ley! ¡A la ley! ¡Estáis tirando caramelos! ¡Qué bien! ¡Chicos, chicos! ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? Las reyes. ¡Vamos! Sí. ¿Estáis emocionados? ¡Sí! ¡Sí! Están lloviendo caramelos por aquí, por lo que veo, ¿no? ¡Uy, sí, un poco! ¡Este año viene muchos caramelitos! ¿Ha cogido muchos? ¡Sí! ¿Y qué le has pedido a los reyes magos este año? ¡Muchas cosas, muchas cosas, ¿no? ¿Le estáis diciendo ahora a los reyes magos? ¡Adiós, reyes magos! ¡Adiós! ¿Me he portado muy bien este año? ¿Me he portado muy bien este año tú? Pues no. ¿No? ¿Y el papa se ha portado bien? No, peor. ¡Peor, madre! No voy a haber regalos este año, ¿eh? Mucho carbón voy por aquí. ¡No! ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué está pasando en este momento? Está pasando que está pasando la cabalgata de los reyes. Vale. ¿Y cuál es vuestro rey favorito? También me he hecho. A mí el Gaspar. Mira, como yo. El Gaspar. ¿Y habéis pedido muchas cosas este año? Sí. ¿Qué habéis pedido? A ver, yo he pedido primero, Primero, primero... La salud. Salud. Vale, eso siempre, no puede faltar. Y después, pues, una colonia o un jersey, lo que... Si cae, oye. Si cae. Pues sí. ¿Y qué podemos decir más? A ver... Que está muy bonita. Que está muy chula. Sí. Hay muchas cosas y... Y muy bien, muy bien, muy bien. Me pita la cara. Me pita la cara aquí un poquito, ¿no? Sí. A mí no. A mí no. A mí no, ¿eh? Sí. A mí sí. En el primer momento que me han visto, dice, tú ven para acá. Yo ya he pringado. ¿Y os habéis comido muchos caramelicos ya? Sí, muchos caramelos. Ay, la bolsa entera. Dame uno, ¿no? Dame uno, que... Mira, tanto grabar... Mira, para el otro para el cámara. Para el otro para ti y no para el cámara, ¿vale? Mira, muchas gracias, guapa. Oye, pues muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Están viniendo para acá, ¿eh? Ahora, pues, vamos a los pelones un poquito en este lado para que nos tiren más caramelos, que esa bolsa tiene que llenarse. Yo, que estoy que liando, tengo que liar. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola, chicos. ¿A quién estáis esperando aquí? A los Reyes Magos. ¿Estáis contentos? ¿Tenéis ganas de verlos ya? Sí. ¿Y este año qué os habéis pedido para los Reyes? Yo... ¿Echos regalos? Sí. ¿Qué le habéis pedido? Dime algo que más te guste de la lista que hayas pedido. Una rosaura que es del tamaño del hombro que le puedo poner la ropa. ¿O sea, es más alta que tú la muñeca? No, es del tamaño del hombro. ¡Ah, madre! ¡Qué guay! ¿Y cuál es vuestro rey favorito de los que van a pasar por aquí? El mío es el segundo. ¿El Gaspar? Sí. ¿Y os habéis cogido ya muchos caramelitos por lo que había en la bolsa, ¿no? Bueno, un poco. Unos poquitos. Vale, ¿qué acaba de...? La gente que acaba de pasar, ¿quién era? ¿Quién ha venido por aquí? Baltasar, Merchors y Gaspar. ¡Ah! ¿Y te han lloviado muchos caramelos por aquí? Sí. A ver, están aquí escondidos. ¿Te has portado bien para que te traigan los regalos, no? Sí. ¿Te has portado muy bien o pichipichip? Bien. Muy bien. ¿Y esta noche a dormir pronto, por qué? ¿Qué pasa mañana por la mañana? Porque los reyes vienen. Muy bien. Pues hay que darle de comer, de beber, porque mañana tienen que traer todos los regalitos, ¿eh? Vale. Muy bien, muy bien. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¿Habéis pedido muchas cositas este año? Yo creo que cinco o seis, me parece. ¿Pero qué has pedido? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que has pedido? La fábrica de pintalabios. Hola. Aquí en la calle llegan. Hola chicos, hola a todo el mundo, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿A quién estamos esperando aquí? A los reyes. ¿Y el Papá Noel? No. Ya ha pasado. Ya ha pasado. ¿Y el cagatío? Eh, también. Bueno. Y tendré que cambiar la carta. Ay, también Halloween. Bueno, eso Halloween ya ha pasado mucho, ¿eh? ¿Habéis pedido muchos regalitos este año? Sí. ¿Qué habéis pedido? A ver, decime alguna cosita. Yo he pedido también la Nintendo Switch. ¿La Nintendo Switch? No, 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 no. Hola. Hola. ¿A quién estáis esperando aquí? A ver. A los reyes. A los reyes. ¿Y habéis sido buenas este año? Sí. ¿Sí? ¿Qué habéis pedido a los reyes magos que os traigan este año? Un móvil. ¿Un móvil? Uy, qué peligro con el móvil. Una moto. ¿Una moto? ¿Pero si no sabes conducir? ¿Qué has pedido? ¿Qué has pedido? ¿Qué has pedido tú? ¿Qué has pedido tú? Maquillaje. Maquillaje. Ay. ¿Te vas a pintar como yo de bien? ¿Así? Sí. Madre mía. ¿Y habéis cogido muchos caramelitos? ¿Quién ha cogido más caramelos de vosotros? Los míos están en casa. Ah, para que no se los coman tus amigos, ¿eh? Para los primos todos. ¿Todos sois primos aquí? Menos de la vida. ¿Y sabéis qué tenéis que hacer esta noche, no? Sí. ¿Qué tenéis que hacer? Irnos a la comida. La comida y los qué? Los zapatos. Los zapatos, claro. Están por casa. ¿Y por la mañana a madrugar? Para el regalo. Para el regalo. Para el regalo, sí. Para los regalos. Pero para el cole no, ¿eh? Yo hago la mañana. Por la mañana a primera hora. Muy bien. Decid adiós a la cámara, chicos. Adiós.